Boca tenía que ganar, para no perderle pisada a los que están arriba, Racing, Defensa y Justicia. Enfrente Atlético Tucumán, el Verdugo, la última vez que le ganó fue en el 81. Perdió 2 a 1 en este caso, en la Bombonera, en el Alberto J. Armando. Le jugó de contra Atlético y lo consiguió vulnerar así de esa forma, tempranito, en la primera etapa, con este gol de Gervasio Núñez. Pifeaban todos atrás y aprovechaba el decano. Bueno, después iba a llegar, en la segunda etapa, esta contra de parte de Boca, a donde Guanchope Ávila arrastrando todo lo que se le ponía adelante y con cachetazo de por medio con Naitán, iba a conseguir la paridad que le daba a Boca la ilusión, claro, de quedarse y de ir a buscar los tres puntos. Pero el cachetazo llegaría nuevamente David Duarbona, uno de los mejores jugadores que tiene el decano. Los iba a castigar duramente, definiendo de esta manera el 2 a 1 definitivo. Marca además la primera derrota de Gustavo Alfaro al frente del Ceneise. En la próxima fecha, Boca va a visitar a defensa y justicia encima de Florencio Varela, mientras que Atlético Tucumán recibirá a Argentino Junior. Calentura por un millón para los jugadores de Boca. Guanchope, Benedetto se querían trompear, no daban más. Lo cierto es que, como te decía, Atlético Tucumán lo tiene de hijo desde que volvió. A la primera, Boca lo sufre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!